India es el tercer mayor importador de carbón en el mundo, a pesar de contar con la quinta reserva más grande del combustible en el planeta. Esto se debe a tecnologías obsoletas desplegadas en las minas y a los métodos atrasados de transporte. Escándalos de corrupción, ineficiencia y disputas por la tierra también han empañado su proceso de producción. El sector del carbón vive una transformación desde hace un par de años en que el país ha abierto sus puertas a los inversores extranjeros. El gobierno indio subastará 100 bloques mineros potenciales. Ya ha puesto en venta 16 minas de carbón a pequeñas y medianas empresas como un primer paso hacia la apertura del sector, que actualmente está dominado por la estatal Kual India, la mayor minera de carbón en el mundo. El gobierno ahora permite 100% de inversión extranjera directa. La idea es traer el conocimiento técnico, así como las mejores prácticas sofisticadas internacionales en exploración y utilización eficiente de las reservas de la materia prima. Si las compañías privadas extranjeras vienen y traen tecnologías avanzadas, entonces podemos extraer más carbón en las minas, ya que hay numerosas minas en el país de donde no se ha podido extraer todo su potencial. Se detuvo la minería debido a varios problemas como gases excesivos y agua en las minas. La producción de carbón en India ha crecido 8.5% en el último ejercicio. La estatal Kual India representa 80% de la producción de carbón en el país. Alcanzó una producción récord de 536 millones de toneladas el año pasado y su objetivo es producir mil millones de toneladas en 2019. Con información de la oficina Nueva Delhi, India, Noticias Xinhua.